Qatar tiene el primer estadio de fútbol del mundo con aire acondicionado. A poca distancia se encuentra otro estadio deportivo de última generación. Construido en 18 meses, este estadio acogió en enero el Mundial de Balonmano Masculino, que se adjudicó Francia. El recinto contaba con varias innovaciones. Siempre intentamos subir el listón, en el sentido de tener ideas innovadoras. Estoy seguro de que toda la tecnología que se use en Qatar, después de un tiempo o quizá en el próximo evento, verás que se convierte en algo normal. Nuevos estadios, un metro, autopistas e incluso una nueva ciudad están en construcción en mitad del desierto. Según los informes, Qatar gastará 200.000 millones de dólares para albergar el Mundial de Fútbol en 2022. Pese a las acusaciones de corrupción en su victoria para albergar el Mundial y de abusos de trabajadores inmigrantes encargados de construir la infraestructura del torneo, las críticas no parecen disminuir el apetito qatarí por organizar eventos deportivos internacionales. Es normal incluir el deporte en una cartera de inversiones diversas de un país o de una empresa. Todo porque es un maravilloso instrumento de progreso social y desarrollo económico. Ciudades enteras se han transformado gracias al hecho de que han albergado actividades o grandes manifestaciones deportivas. El mercado en la organización de eventos deportivos a gran escala atrae a empresarios de todo el mundo. Creo realmente que es una tierra muy prometedora. Un país extremadamente dinámico, con la capacidad y los medios para sus ambiciones. El Emirato del Golfo ha logrado también la organización del Mundial de Atletismo de 2019, gastando 37 millones de dólares para ganar a Barcelona y a Oregón.